saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia y bueno ahora relacionada con la fórmula e porque alejandro agak es el nuevo presidente de la fórmula e y bueno el empresario madrileño se va de la dirección ejecutiva y pasa a ser el máximo representado responsable de la de la competición eléctrica y bueno y ha sido nombrado este viernes presidente de la fórmula e hace dejando de esa manera su cargo de ceo o bueno no se ocio en la competición eléctrica y sustituyendo a simon a simón freer en el puesto y aunque el madrileño compaginará los dos cargos hasta que se encuentre un nuevo director ejecutivo y bueno le deseo la máxima suerte a alejandro agak como nuevo presidente de la fórmula e y bueno y ahora que va a empezar y como además este 15 de diciembre empieza la nueva temporada 2018 19 la quinta la categoría eléctrica y le deseo la mejor de la suerte y bueno con esto me despido adiós camifuera chao